¿Qué es el Dr. Baruch Díaz, vocero de la UNAM para el COVID-19? Baruch, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alex. Saludos al auditorio. Bien, gracias. Oye, a ver, la vacuna anti-COVID, esta que todo el mundo está esperando, ¿podría no funcionar para una nueva cepa del virus? ¿Qué dices? ¿Mito o realidad? Bueno, hasta el momento las mutaciones que se han, y las variaciones genéticas que se han reportado y se han observado a lo largo de las más de 185 mil secuencias genéticas de este virus nuevo, SARS-CoV-2, han sido menores. Realmente los cambios son neutros, esto quiere decir no abonan a la letalidad, pero tampoco abonan a que los anticuerpos pierdan la función protectora contra este virus. Pero tampoco, bueno, y algunas de las mutaciones disminuyen incluso la capacidad para contagio, provocar las complicaciones o incluso la capacidad del virus para evadir los mecanismos inmunes. Entonces, afortunadamente, hasta el momento el virus no ha encontrado, no ha evolucionado, de tal manera que pueda ser un impedimento para que las vacunas funcionen para generar anticuerpos contra la proteína S en espiga que confiere el nombre de la corona al coronavirus. Bueno, si no imaginas, tendríamos que hacer vacuna tras vacuna tras vacuna y esto sería básicamente imposible. Vámonos con la segunda. A ver, los eventos en hoteles son riesgosos independientemente del número de personas que acudan a ellos. Esto, por supuesto, en relación a la medida que puso el gobierno de la Ciudad de México de limitar el aforo y mantener estas medidas de sana distancia. ¿Qué dices? Recordemos que durante los semáforos de máxima transmisión o de alta transmisión, como lo son el semáforo rojo y el semáforo naranja, es importante evitar las concentraciones y las reuniones de personas. Incluso reuniones de más de tres personas, de más de cinco personas, pueden llegar a ser un riesgo, sobre todo si son personas que normalmente no guardan o no estamos seguros que guardan este tipo de lejanía entre los contactos o que se guarden en su casa la mayor parte del tiempo, pues aumenta nuestra probabilidad y nuestro riesgo de poder ser contagiados. Recordemos que alrededor de siete a ocho de cada diez casos confirmados de COVID, esto quiere decir casos que ya presentaron signos y síntomas y que han sido muestreados, tienen relación con casos asintomáticos, o sea, se contagiaron por personas asintomáticas. Entonces, entre más personas compartan un espacio común, mucho más riesgoso es el hecho de estar con un alto riesgo de ser contagiados. Entonces, por supuesto que en semáforos naranjas y rojo hay que evitar en la medida de lo posible las reuniones masivas, las reuniones de más de tres, de más de cinco personas. Bien, y vámonos con la tercera. ¿Existe un spray nasal eficaz para frenar el contagio de COVID-19? ¿Qué dices? ¿Mito o realidad? Es un mito. No existe ningún medicamento, ni tratamiento, ni medida que haya demostrado ser eficaz y segura para poder combatir esta nueva cepa, este nuevo coronavirus. Sí se ha visto en algunos animales, en algunos estudios o pruebas de animales que ciertos espumas, ciertos sprays, pueden llegar a disminuir la cantidad de partículas virales presentes en la nasofaringe, en la orofaringe, la garganta, pero son meramente experimentos en laboratorio, incluso experimentos in vitro. Bueno, entonces hay que esperar porque de los resultados preclínicos a las fases clínicas normalmente es donde más fallo hay en cuanto a este tipo de descubrimientos. Entonces habrá que esperar las fases clínicas y la aplicación de este tipo de productos que se están descubriendo para ver si son útiles en una aplicación masiva o como medida de salud pública. Ya sabe, no caiga en estas publicaciones que de pronto suceden en las redes sociales, siempre hay que acudir con los expertos, así que Baruch, te damos lata la siguiente semana con más mitos y realidades y mientras tanto, pues la gente puede seguirte en redes sociales y hacerte las preguntas de forma directa. Con mucho gusto, Alex, ahí estamos en las redes sociales de Meganoticias TBC o en las redes sociales personales, BaruchJDR, y con mucho gusto ahí respondemos todas sus dudas y comentarios. Bonito fin de semana. Buen fin de semana.